Un poco limitada por lo que pasaba a las directivas de ambiente, comienza a haber una apertura y una interacción entre los participantes, de forma tal de que, en concreto, ¿qué es lo que pasa? Este esfuerzo deberíamos canalizar y aprovechar los productores y las sociedades rurales sobre todo, a través de esa entidad o otras entidades, de generar propuestas y llegar con proyectos al gobierno de la provincia para que interactúen con ambientes y puedan llegar a consensuar líneas claras de manejo. Por ejemplo, por ejemplo, la provincia ambiente hoy termina accediendo a que las piscadas para limpieza de alambre y algún nivel de prevención o de operatividad directa, que sean de 15 metros de ancho y no de 3 metros como planteaban. Otro de los puntos que se planteó en esta reunión fue la necesidad, incluso, de hecho, que mostraron algunos ensayos con las autorizaciones de ambiente, de algunos tratamientos específicos del arbustal dentro de estos alambrados, que verdaderamente es un problema mantenerlos limpios y con el solo hecho de machilizar bachar no es suficiente porque eso se vuelve a ensuciar en un corto periodo de tiempo y estamos problematizados de nuevo. La importancia es de esto, de que después de mucho, mucho pedir, insistir en reuniones con asesores, con directivos que ya no están en el ambiente, decirles muchachos, no podemos combatir un fuego con una picada de 3 metros. Y ojo, que con una picada de 15 metros, cuando a mí el viento me viene pechando, con 25, 30 kilómetros de velocidad del viento, temperatura ambiente de 25 grados y humedad relativa del 18%, por cierto, no puedo, no puedo poner al frente de esas necesidades, porque si tengo montes y los dos lados terminamos haciendo un desastre y corriendo peligro a la vida, pero si nos da la posibilidad de que tanto gente preparada como productores, cuando nos toca combatir el siniestro, podamos participar durante la noche, a la mañana temprano, en horarios donde se puedan tomar las medidas para poder circuncribir y controlar el siniestro. Con esto quiero ser claro, no es de que con esto no vaya a pasar, los hechos van a seguir sucediendo, pero en vez de que marcen 5.000 hectáreas en dos días de la ruta 60, hasta allá está Capilla, como pasó hace en el 17-18, y posiblemente en vez de 5.000 son 300, 400, 500 hectáreas, pero si cumplimos los siniestro. Gracias. Gracias. Gracias.